20 horas 29 minutos. Seguimos con la información en este caso también del ámbito internacional y como estamos acostumbrados todos los jueves, le damos la bienvenida a nuestro columnista de Política Internacional, Pablo Fernández. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Pablo, vamos a hablar hoy sobre la situación en Estados Unidos. Habíamos, bueno, hace unas semanas precisamente, estábamos hablando sobre lo que tenía que ver con el asesinato de Bin Laden. ¿Qué pasa en Estados Unidos después de esto? ¿Cómo queda? Y nos queda, qué rápido se ha desmoronado, ¿no? Toda esta maquinaria hollywoodense que la verdad que uno hubiera esperado que duraba por lo menos un poco más. Ya a menos de 10 días empezó la conjetura, primero con las desmentidas, que estaba desarmado, que no estaba desarmado. Y después con esta visión tan mafiosa de la política que se ha instalado en el cual un país se atribuye el derecho de invadir otro, asesinar a alguien, supuestamente ocultar su cuerpo y después erigirse como el campeón de la democracia. Entonces entran en juego todos estos valores tan extraños que de alguna manera se quieren imponer. Imaginen la situación al revés. Imaginemos un comando de iraquíes que se toma venganza de una invasión que comandó George Bush y hacen exactamente lo mismo. Entran en Estados Unidos, van a Texas, al rancho de Bush, los secuestran y tiran el cuerpo. Es como que se instala una visión gangsteriana de la política en la cual efectivamente todo lo que tenga que ver con el contexto internacional, las leyes o en todo caso, la verdad, pasa a ser una especie de entretenimiento mediático. Fíjate que a mí si hubo un detalle que me pareció muy patético es ver y escuchar a Ban Ki-moon, el secretario de la ONU, diciendo me siento aliviado. En el medio de este contexto sobre todo lo que está sucediendo, un ataque que tampoco se termina de justificar, una pretensión militarista que se afianza, el secretario general de Naciones Unidas dice me siento más aliviado, el mundo es un lugar mejor. Casi por lo menos tirando a la borda 60 años de existencia de un organismo internacional en el cual uno creería era el gobierno mundial que sienta las bases de lo que puede ser una convivencia en algún momento utópica entre naciones. Porque vos estás diciendo acá estoy usando un funcionario de sueldo que está opinando casi en términos mediáticos. Bueno Pablo, disculpame que te interrumpa, pero en ese caso también el premio Nobel de la Paz, bueno recuerdo seguramente también lo viste, ¿no? Dando ese mensaje con los soldados detrás de él, que esté festejando, riéndose mucho. Digamos, independientemente de lo que se tome como victoria o no, hay una muerte. Y por otro lado, el contexto en el cual efectivamente se trata de dar un marco de legalidad a una acción que tiene que ver con un comportamiento de gángster, como decíamos en la política mundial. Pero también está ese efecto indeseado que de alguna manera uno acá se refiere no tanto al análisis sino al sentido común en el cual ya ni al presidente de Estados Unidos le crees. O sea, observar los gestos adustos de cualquiera de los mandatarios que estaban presentes, tanto la señora Clinton como el propio Obama, esas complexiones, esas conferencias de prensa arregladas, porque nunca hay periodistas que preguntan, estas notas entregadas a noticieros que ellos diagraman las preguntas, como fue la entrevista que dio en el famoso noticiero 60 minutos, que en realidad son notas pautadas con preguntas y respuestas. Aún con toda esa maquinaria se instala en el sentido común y se están mintiendo. A algo no ocultan. Hoy se dio a conocer que solamente a puertas cerradas hubo fotos de lo que fue el cuerpo de Bin Laden. Como que de alguna manera pretenden que ese cuento o esa presentación realmente sea hoy patrimonio de la verdad. Como que con eso nos tiene que alcanzar para entender que efectivamente es una operación justa y es un comportamiento que tiene que ver con la jurisprudencia y el respeto obviamente de las naciones a la autodeterminación. Ahora, si en el medio yo tengo que ahora torturar a las esposas de Bin Laden, seguir torturando en Guantánamo, porque también hay que entender que supuestamente esta versión de cómo se lo encuentra él sale de una tortura en Guantánamo y seguir buscando el asesinato de otro jefe de Estado como es Gaddafi, yo veo cómo lo puedo acomodar para que eso se interprete como que es el nuevo orden mundial. Lo que yo creo que sigue siendo el gran triunfo de la verdad es que no han podido tapar el hecho de que tienen que presentarlo casi como un corte publicitario, casi como una versión, como decimos otra vez, un tráiler cinematográfico. Thor, Transformers, la muerte de Bin Laden. Esa presentación y se cae, se cae, se cae primero porque la Casa Blanca empieza a desdecirse, porque después la famosa foto, porque después la hija que quedó en este testimonio aterrador de una nena de 12 años que ve cómo ejecutan al padre y se lo llevaron vivo, en realidad no murió ningún enfrentamiento. Y después Pakistán, que Pakistán ahora, que es un hervidero desde hace 10 años con una dictadura impuesta como fue la de Muz Farrad, ahora con otro gobierno también con muy poca legitimidad, tiene que, como dicen en el barrio, bancar el pato de lo que es decir, bueno efectivamente somos cómplices de una operación militar absolutamente ilegal y por otro lado también nos siguen bombardeando. A las 48 horas de que sucedió esto hubo un bombardeo en Pakistán y murieron 74 pakistaníes, que obviamente quedan en el más absoluto olvido. Es como los nietos de Gaddafi, el mayor tenía dos años, a los cuatro los borra un bombazo de la OTAN, van a quedar en el olvido porque son rostros que no conocemos, que no van a salir en ningún especial de la CNN y mucho menos vamos a entender si realmente sufren o no esas familias. Lo importante es que se presente que el descabezamiento de un supuesto líder terrorista, de una supuesta red mundial, es sinónimo de paz. Ahora, si le tengo que mostrar el cuerpo y explicar por qué lo hago de manera ilegal, si supuestamente yo tengo la verdad y la ética y la razón de mi lado, es algo que me va a tomar un tiempo. Yo pensé que la verdad que iba a durar un poco más. Sí, de hecho lo hablábamos así la semana pasada. Recién hacías referencia a una, si no te entendí mal, pero decías, bueno, hay como un orden de hechos que aparentemente ocurrirán mundialmente y también de alguna manera estabas presentando un poco lo que tiene que ver con Libia. ¿Qué pasa en realidad también con Libia en función a esta poca duración que tuvo, como decías recién, lo de Bin Laden? Lo de Libia, o sea, lo de Bin Laden se puede interpretar indudablemente, como lo han hecho Robert Figgs y muchos analistas, es, bueno, también es una prueba, ensayo, error de cómo terminar con Kadhafi. Posiblemente nos encontremos que en poco tiempo más, un grupo comando, con los ataques con los SEALS y estos videojuegos a larga distancia, asesinan a un jefe de Estado que en algún punto servía, en otro punto no sirve, me lo tengo que sacar de encima. Pero también es cierto de que la OTAN ya no oculta que lo quiera asesinar. Con solo ver las páginas de internet en los primeros días de la invasión se decía que era una operación humanitaria para defender a los rebeldes libios. Hoy nadie se acuerda de los rebeldes libios, de hecho la rebelión tiene problemas también para establecer militarmente cualquier punto de inflexión en el territorio libio. Pero dos detalles son significativos. Primero que las petroleras del lado de los rebeldes libios ya están operando. O sea que el detalle es importante. El otro detalle que tiene que ver con los neuquinos que es que precisamente Repsol al retirarse de toda nuestra Patagonia y nuestra riqueza petrolera, ¿hacia dónde se dirige Repsol? Curiosamente hacia Libia. Por eso uno interpreta que también está esa urgencia del presidente Zapatero de enviar aviones a como de lugar. Recuerdan los primeros días de cómo Francia y España querían entrar en combate mucho antes que la OTAN tuviera una posición así colegiada para lanzar los bombardeos. Y el detalle también de que no ocultan que quieren asesinarlos. Digamos, no ocultan que gran parte del operativo militar es descabezar al régimen libio. Entonces ahí uno sí puede decir efectivamente ahora van por Gaddafi. Si el escenario no va a ser a través de estos bombardeos en los que mueren muchísimos inocentes, yo no dejo de mencionar el caso de estos cuatro nenes, los nietos de Gaddafi, que se los conoce así como los nietos de Gaddafi, y la cantidad de libios y ciudadanos de Trípoli que están cerca de alguna casa de Gaddafi, lamentablemente cuando caiga una bomba. Si no funciona ese escenario, está el escenario también del ataque comando. El grupo comando que de alguna manera puede operar, y lo han demostrado claramente. Lo que sí creo queda instalado es la fragilidad de este tipo de operaciones. O sea, el miedo y la inseguridad que provoca este tipo de acciones quedan reflejados en el hecho de que tienen que deshacerse del cuerpo. Ahora Pablo, sabemos que esto también tiene que ver con el contexto de una posible reelección de Obama. En relación a eso, se pueden decir que estas medidas que se han tomado como un golpe de efecto para la sociedad estadounidense, que tiene esa cosa como muy patriota, interpretan por ahí el patriotismo desde este lado. ¿Cuál es el balance que se puede hacer desde que fue el gobierno de Obama que termina siendo arengado de alguna manera con la gente por este tipo de hechos? Sí, es bueno marcar siendo arengado a través del compendio mediático. Claro, por supuesto. De los pocos que van a votar en Estados Unidos, por algo las elecciones se hacen un martes y tenés que inscribirte para votar. Por eso vota menos del 15 o 18% del padrón total. Esa es la democracia. Por eso uno dice, ¿cómo tienen estos gobiernos un país tan grande con estas tradiciones? Bueno, porque vota esa cantidad de gente y eso es lo que supuestamente es el bipartidismo a lo que nos lleva. Indudablemente la agencia Reuters al publicar esta semana de que Obama había subido un montón de puntos en su apreciación de los Homer Simpson, digamos, que forman parte de lo que es el ciudadano estadounidense medio, habla de que el efecto se ha logrado. Ahora, si tengo que yo demostrar lo demás, es un problema que puedo superarlo fácilmente porque yo el efecto lo logré. Puedo instalarme ahora como un jefe de Estado que ha dejado atrás un montón de promesas que no puede cumplir y los puestos de trabajo que no puede generar para superar la crisis estadounidense que sigue devorándose los dólares. Como Estados Unidos tiene la máquina de hacer dólares, a mayor crisis puedo imprimir más dólares. Ahora, si tengo el respaldo, no va a ser un problema. Para eso existen las guerras, para seguir alimentando esa panza tan grande que tienen que indiscutiblemente se lleva ahora a los recursos del tercer mundo. Lo que nosotros sí nos podemos preguntar y hacer los análisis es si efectivamente puede estar tanto los cabilderos de Bush y Dick Cheney sorprendidos por el nivel de ferocidad y belicismo que ha demostrado Obama. Noam Chonky ha escrito y ha comentado esta semana que él, estudiando claramente incluso cómo se desarrollaban los gobiernos republicanos en los últimos 10 años, se anima a pronosticar que ni siquiera Bush se hubiera atrevido a hacer lo que está haciendo Obama. Entonces es un buen detalle para entender primero cómo funciona el bipartidismo, los que votan por un cambio terminan recibiendo algo peor, pero por otro lado para mostrarnos cómo puede desarrollarse esta maquinaria depredadora en la que se ha transformado esta crisis estructural del capitalismo, con epicentro obviamente en la capital del imperio, en Washington, a lo que puede venir en poco tiempo más, el nivel de violencia y el nivel de procacidad con la que están mostrando este tipo de operativos. Y me atrevo a decirlo, como lo han manifestado muchos analistas, en los cuales uno se nutre para estudiar, es esto lo pueden aplicar contra cualquier país del tercer mundo. Claro. O sea, puede ser reelectro presidente, va a ser reelectro presidente, ya lo podemos asegurar, a menos que media alguna cosa muy extraña, pero digamos que el camino ya está marcado. Pero este mecanismo, como estaba el mecanismo Honduras, que uno decía los famosos golpes inteligentes, golpes rápidos, golpes suaves, este mecanismo de sacado del Western, obviamente, se puede aplicar contra cualquier país del tercer mundo. Y yo creo que eso sí es lo que tiene que prepararse la diplomacia latinoamericana, que tiene que obviamente regularse y ser más fuerte, en todo caso, en las denuncias de este tipo de atrocidades que se cometen. Que uno puede decirle, bueno, pero era Bin Laden. Está bien, pero es un fantasma en todo caso. El punto es, si mañana nos encontramos con el OTAN que confirma que Gaddafi fue asesinado, es que pueden hacerlo con cualquiera. Tal cual, claro. Pablo, te agradezco muchísimo y por supuesto te esperamos la semana que viene. Acá estaremos. De esta manera, entonces, estábamos con nuestro columnista de Política Internacional, Pablo Fernández. Nosotros hacemos una nueva pausa en Noticiero Central. Ya regresamos. Cuando volvamos a Noticiero Central, Elecciones 2011 asumió Burgos como intendente. El intendente Martín Farizano delegó sus funciones al presidente del Consejo Deliberante, Néstor Burgos, al hacer uso de la licencia para llevar a cabo la campaña electoral que lo postula como gobernador. Novedo. 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 Omitto. Novedo. Gracias.